Y esto lo va a hacer una persona especial, que me apoye en mi locura, inventando yo cosas. Y le voy a pedir a mi madre bella que venga a traer ese trofeo a los Toros del Norte. A ver si el ingeniero César nos hace el honor con todo el equipo de pasar, que se merecen campeones de torneo. Bueno muchachos, muchas gracias y nos vemos el próximo año, si Dios lo permite. Gracias. 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 Gracias.